Buenos días, muy buenos días señores, un saludo, un saludo de nuevo, viajando con Valentín, es lunes y empezamos otro día, ya han sacado la cámara y han empezado a grabar otra vez, ya estoy en el garaje, el frío, un grado bajo cero, bueno, su tiempo de frío, y ahora han calentado un poco la cabina, han quitado el hielo de la panamisa y, bueno, hoy empezamos, mira es, va a casi las 7, es casi las 7 y, me vamos para, para Beus a descargar, y luego me está esperando, 3, 3 recogidas, así que, vámonos, vamos a, irme a la Reus, descargamos, vemos que está la 8, ahí, es una bonita, del camino, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 descargar bastante rapidito hay un polígono a un distribuidor de materiales de construcción a un camión completo de azulejo de cerámica que mañana se va a ir la obra que me ha dicho y ahora empezamos la recogida señores llevamos la una bodega ahí la media horita más o menos más o menos media horita daremos vamos por c14 vamos la vals y de vals ahí la queda poquito para negar la bodega castelar de oro si no me equivoco yo castelar de oro se llama la bodega así que nada señores empezamos la semana fuerte mira que no es la 9 se ha ido perfecto todo salí a las 7 de la base una horita de gailareus y en una horita menos de una horita me descargó los chicos y bueno bastante bien y se calentó porque la base estaba 2 bajo 0 la parabrisa toda de ahí estaba con hielo que le costó le costó para quitarlo ya estamos por c14 c14 que va la Mont Blanc no voy alegrar la Mont Blanc porque me voy a ir la vals y de vals voy a coger la carretera para castelar de oro y luego me voy y luego me voy la otra bodega que está la nacional 300 Mont Marcial luego de Mont Marcial me voy donde me voy donde me voy a castelar de Peredea en Vilafranca Peredea 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 así que bueno 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 vamos unos 10 kilómetros por c14 y salimos Laval Laval señores Laval poco queda 25 30 kilómetros hasta la bodega es un tiempo bastante bueno hoy no hay aire empieza a salir el sol temperatura empieza a levantarse la verdad que me han pasado un poquito malo con frío de dos tres semanas de tres semanas son montados frío que bueno es un tiempo es invierno y contentos no estamos nunca con verano hay mucho calor ahora hay frío hay que hacer hay que hacer por gusto el tiempo el tiempo no puede venir luego después de los tres recogidas voy a descargar la placa y la fábrica de la gariga a ver a ver como va ahí siempre 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 te toca esperar no lo sé no lo sé como va a ser hoy vamos a verlo y todavía me queda un poco de resfrío y como lo han dicho me quedaba un sábado señores un sábado un sábado el cursito del cap atestado de chofer profesional que tenemos que renovarlo como a las cinco años bueno a mí caducó caducó justo en pandemia y no encontramos así que yo ahora casi seis años de cuando me he hecho último cuesto para encontrar una clase porque está con retraso y la me he hecho en seis fines de semana y como han dicho me queda uno me he hecho cinco un poco larguito 35 horas demás sábado las ocho menos cuarto a las dos y media presencia obligatoria sobre todo cuando empiezas el cursito presencia con foto y la salida también con foto a fichar como tú estabas presente en este cursito es obligatorio y si pierdes no lo sé cuánto horas lo he dicho el profesor el profesor va a ir de la autoscueva porque se hace la una autoscueva son cositas que han salido nuevas lo repetimos las cosas que lo sabemos las viejas será bien unos diez quince horas como máximo 35 me parece mucho bueno y uno que se saca el carnet parece que son 140 o 140 horas bueno y luego un examen por lo menos nosotros solo tenemos obligatorio la presencia y a recapitular a recapitular todo que más o menos lo sabemos el tema del trabografo lo terminamos este fin de semana hay una cosita siempre que no lo sabes con toda la experiencia y antigüedad que lo tienes siempre siempre hay algo que no lo sabes está bien está bien solo que son dos horas 35 como yo tres fin de semana enero entero tres fin de semana de enero y ahora va a ser 3 de febrero nada cuando lo termino digo uy que bien y con poco de suerte no lo voy a renovar más señores yo termino a ver depende de muchos factores depende muchísimos factores depende si lo voy a renovar o no pensamiento mío es a no renovarlo a a cerrar esta etapa de mi vida ya veremos como ha dicho depende de muchos factores porque vamos a verlo como va a ser dos kilómetros dos kilómetros voy a salir dos kilómetros Alcover 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 Sur Alcover 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 corta Clerk Izquierdo... Ah, me está sacando por ahí. Sí. Hola. Hola. Liga. Tres. Karate. Toda de la Slaviga. Toda de la hectárea. Toda la llamaria. Toda la llamaria. Toda la llave. Toda la llave. Toda la llave. Toda la llave. Ya estamos llegando, la primera recogida, ahí la bodega, creo yo, que es justo ahí, donde, a ver si me recuerdo bien. Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por TP-2002. Sí señor, ahí va a ser una gasolinera y ahí han cargado aparcamiento de gasolinera siempre. Voy a aparcar otra vez ahí, si me recuerdo mal. Ahora corría, y la rotoña a la derecha, ahí mismito. Sal de la rotonda en TP-2002, tu autodestino estará a la derecha. Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia Cabernos en Galofé, GV2443. Ahí mismo en esta gasolinera han cargado yo, voy a aparcar ahí, y me voy andando. Gira a la izquierda hacia TP-2003. Castell d'Or. A ver si lo podemos aparcar ahí, para no molestar a nadie. Voy andando ahí la oficina. Eso es. Si no molestó a nadie, me voy a ver si se carga al mismo sitio. Hasta ahora. Bueno, estamos en camino para la segunda recogida. Ya estamos en Albros. La Nacional 340. El Albros. Así que... Lo hacemos esta. Y nos va a quedar una vina franca. Ahí la... Castell d'Or. Han cargado siete palets. Altos. A ver cuánto vamos a cargar ahí la... Marquise de Monistro. No Marquise. No, no, no. Montmartial. Montmartial. Me estoy equivocando. Ahí vamos a recoger no lo sé cuánto. Unos ocho parece que tengo en Vilafranca. Ahora... Ya veremos. Al principio tiene que llenarse. Son 26. Porque son palets... Son palets... De esto. De botellas. Y vamos a verlo. Queda poquito. Queda poquito. Queda poquito. Queda poquito. Y... Y... Lo sabéis. Los compañeros. Solo... Que podemos... Para cargar... Descargar... Pasar por ahí. De más... Todo el tráfico... Por autopista. Valentino. Esto... Tiene mi nombre. Unos cuantos camiones... Que viene a cargar... Descargar... De más... Nada... Tránsito... Obligatorio... La autopista. Lo tenemos prohibido. Así que... De vez en cuando... Me toca... Por nacional... Antiguamente... Lo hacía siempre... Por ahí. Cuando estaba de pago... La autopista. Eso... Eso... Fue cambiado. 10 grados. Está bien. Por ahora... Como se ve... Han quitado la... Ropita. Han empezado a quitarlo... Porque... Sobre todo... Han cargado por los laterales... Si... Pim, pim, pim... Rápido, rápido... Me han calentado. Rick... Ahí tengo yo que salir... Unos metros... En unos metros... Voy a salir... Ahí... San Marchal... Ahí... Vamos a cruzar... Por ponte... A la izquierda... Unos kilómetros... Pasamos por encima... La autopista... Y ya llegamos... Atención... La rápida... Por ahí... Despacito... Despacito... Pasamos... Por encima... Del Nacional... Ahí... Un poco más adelante... Hay un ponte... A la autopista... Un poco estrechito... A la autopista... La P7... Mira... Los primeros flores... Ja, ja... Primeros flores... Blanco... Creo que son... Almendros... No lo sé... Ahí estaba... Bosch... Creo que no funciona... Está abierto... No lo sé... No lo sé... Que se queda de Bosch... Y ahora... El ponte... Estrecito... Cambio... Por encima... La autopista... Unaั้... Para otro해서... Ya... Va... Y ya... Y ya... Perdón... Que bonito... Mira... Han salido las primeras... Y las flores, las primeras flores son blanco o rosa, rosado un pelín, que guapo, no lo sé qué árbol es este, que siempre, todos los años es primero que almendros puede ser. Cías de San Marchal, ahí ha llevado Butelia, ¿sí? Mira esta bodega, un pueblo pequeñito, muy guapo, tranquilito, poco tráfico, San Marcial. Esto seguro viene de la bodega de ahí, descargó o cargó. Parque guapo, ahí está. Ahí mismito, ahí, vamos a girar la derecha. Ahí se ve la bodega. La derecha. Parece un castillo. Castelví de la Marca. Y ahí estuve. Atrás de esta casa. Ahí vamos a girar la izquierda. La derecha. La derecha, joder. Me estoy... Y ahí por los bosques. Un camino. Imaginar vosotros cuando yo estuve años, muchos años atrás, primera vez ahí, como he entrado. ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? No va a entrar. No va a entrar. Sí que voy a entrar. A ver, ahí tengo que dar la vuelta. Medio tengo que poner. Mira, el Cartón Plus me está aspirando. Vamos. Está. Vamos. La derecha. ahí alante, no lo sé. Voy a intentarlo. Bueno, damos vuelta ahí. No sé si no me va a dar la bronca. Creo, creo que hay puyado. Un coche por ahí. Quiero darle golpe a los coches. Despacito. A ver, a ver, a ver. No sé, no sé. No sé. Vamos a meter. En este momento no pincionado 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 Cuando se carga rápida En este momento no pincionado En este momento no pincionado No pincionado En este momento 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 no pincionado Mucho tráfico Mucho tráfico Señoras Bingo Estamos Bueno Bueno Vamos a continuar Más tarde un poco Más tarde En este momento no pincionado Que tonnes No pincionado Acabarde En este momento E En este momento no pincionado Música Música